No, no, yo loco No, no, yo loco No, yo loco No, yo loco ¡Faula! ¿Esto tiene la redonda? ¡No, yo loco! ¡No, yo loco! ¡No, yo loco! ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí, sí, sí! ¡Sí! ¿Qué hay, no? No, yo creo que no loco ¡Mira, mira! Ah, mira, detrás de lo que hay es un cortado ¿No puede bajar ahí o lo hace? Mira arriba que yo te cojo Yo creo que yo te cojo Mirad, yo te cojo ¿Tienes que cojo? ¿Tienes que cojo? ¡Fijos! 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 No lo iba a coger Rafa, ¿eh? No lo iba a coger Rafa, ¿eh? Hola, Paula. Qué salcoñado. ¡Gracias! 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 ¿Cómo vay? ¿Cómo vay? Hola Gracias, hombre Cáncialo Sí ¿Cómo vay? Bueno Cuidado, ya está Ahí Bala de adelante Y te pones de atrás ¿Cómo? No, lo que ha hecho Antonio Mira Baja de adelante Baja de atrás Baja de atrás Y mira para atrás Baja de ahí Y te pones de atrás Aquí Tú puedes ir allí Y venir para acá Ahora 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 Mira la marcha atrás A derecha A derecha A derecha Mira las piedras Los obstáculos Escalona Escalonilla Escalonilla Mira la marcha atrás Y aquí 5,2,6 ¿No? ¡L�가 bravo! ¡Fuelas! Vamos a cazar, tío No, vamos a cazar Vamos a cazar Vamos a cazar ¿Vas a cazar, no? Sí ¿Vas a cazar? ¿Vas a cazar ¡Gracias! 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 ¡Bona! 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 ¡Aula, ponte aquí! Sí No tengo nunca ¡Bona! ¡Está allí, papá! Pero bueno, hay gente ahí para ayudar, papá Ayúdame, ¿verdad? Esto va a poner tú Ha hecho una versión más completa Mamá dice que ahora vienen Un peda nuevamente Dele Vero, Dele ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Qué nivel! ¡Vaya nivel! ¡Bien! ¡Bien! ¡No ponemos pie ni en la puerta! Estas zonas con agua son complicadas. Está muy bonita, no resbala aquí ni nada. No resbala mucho esta piedra, ¿no? Perfecto. A mí me gustan las piedras, las zonas de piedra. A mi hermana no le gusta. Y yo lo prefiero también. Ahí hay ahora la nave de enchufar. ¿Pero cómo es abajo? ¿Por este lado? De ahí, de ahí te tiras para abajo. Da la vuelta, sube, te gira y ya termina. ¡Cero! ¡La cabrita! Se me ha salido mal, mal, mal. ¡Ahora! Ya, sí. Tenía la dirección muy forzada delante. Tenía muy girada para mover. ¡Eso, te regal! ¡Morrega! ¡La cabrita! ¡Vamos a trabajar! ¡Ahora, la cabeza! ¡Ha! ¡Vamos a trabajar! ¡Vamos a trabajar! Número 3 ¡Ah! ¡Ah! Tenemos que párrafas. ¡Ahhh! ¿Ya ha saltado? Va a saltar. No hay una batalla. Tengo una de las cuales, miren. Sí. ¿Qué pasa es que las piezas no ganan? Las piezas no ganan... ¡Y vamos a ganar el batalla! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Taba! ¡Uno!